Estaba bien borrachota, cuando llegó el necolote, cuando llegó el necolote, al mando le serví de noche. Hoy se casó el cuito de la noche. Con una racha famosa, la boda la celebraba, allá por la rocurosa, la boda la celebraba, allá por la rocurosa. Con una racha famosa, la boda la celebraba, allá por la rocurosa, la boda la celebraba, allá por la rocurosa.